Hoy en GamePro Televisión nos ofrecemos un repaso por algunos de los récords relacionados con el mundo de los videojuegos y en concreto por los títulos que se han hecho famosos por batir auténticos récords de ventas El juego más vendido para Sega Mega Drive fue Sonic 2, llegando hasta la cifra de 6 millones de copias Un récord que nunca fue superado ya no solo en esta plataforma, sino ni siquiera por ningún otro título aparecido en cualquiera de las consolas que Sega lanzó a lo largo de su historia El juego más vendido de Playstation fue Gran Turismo, consiguiendo unas ventas de alrededor de 11 millones de unidades siendo su secuela Gran Turismo 2 el tercer juego más vendido para esta misma consola con casi 10 millones de unidades El videojuego de rol más rápido en venderse de toda la historia fue Final Fantasy X de Playstation 2 el cual consiguió vender el mismo día de su lanzamiento en Japón la increíble cifra de casi un millón y medio de unidades Aunque en ventas totales el más vendido de las sagas Final Fantasy 7 con aproximadamente 9 millones de copias siendo además el segundo juego más vendido en Playstation tras Gran Turismo A día de hoy el título más vendido de Playstation 2 es Grand Theft Auto Vice City con 13 millones de copias estando seguido muy de cerca en segundo lugar por GTA San Andreas con 12 millones de unidades vendidas El juego de acción en primera persona más jugado de la historia es Counter Strike un título que desde principios del año 2000 ostenta un promedio de 270.000 usuarios jugando con él en alguna parte del mundo El videojuego más vendido de PC es los Sims 2 con unas ventas totales que alcanzan los 16 millones de copias a los que además habría que sumar las incontables expansiones vendidas desde su lanzamiento hasta hoy El videojuego más vendido de todos los tiempos es Super Mario Bros lanzado para la plataforma NES en 1985 habiendo conseguido vender más de 40 millones de unidades en todo el mundo consiguiendo superar en nada menos que en 10 millones al segundo juego más vendido de la historia el popular Tetris el cual alcanza las 30 millones de copias vendidas en todo el mundo el control T1 no el 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 el